Érase una vez, en un hermoso bosque, vivía una cierva feliz llamada Daisy. A Daisy le encantaba retozar y jugar en los prados y los bosques, pero lo que más le gustaba era ver a los pájaros volar sobre su cabeza. Un día, mientras Daisy exploraba el bosque, se encontró con un petirrojo herido. El petirrojo tenía un ala rota y no podía volar. Daisy sintió mucha pena por el pajarito y supo que tenía que ayudar. «No te preocupes, pequeña», dijo Daisy, «te ayudaré a llegar a casa». Daisy tomó al petirrojo suavemente en su boca y comenzó a llevarlo a su nido. Pero el nido del petirrojo estaba muy lejos, y el viaje estuvo lleno de muchos peligros. El primer peligro al que se enfrentaron fue cruzar un río caudaloso. Daisy sabía que si intentaba cruzar a nado con el petirrojo, podría ahogarse. Entonces, usó sus fuertes piernas para saltar de roca en roca, asegurándose de que el petirrojo estuviera seguro en su boca todo el tiempo. El siguiente peligro fue una manada de lobos hambrientos. Daisy podía escucharlos aullar en la distancia y sabía que tenía que actuar rápido. Usó su velocidad y agilidad para dejar atrás a los lobos y proteger al petirrojo. Finalmente, después de muchas horas de viaje, Daisy y el petirrojo llegaron al nido del petirrojo. La familia del petirrojo estaba encantada de verlo sano, y salvo y agradecieron a Daisy por su ayuda. A partir de ese día, Daisy y el petirrojo fueron los mejores amigos. A menudo se iban de aventuras juntos, con Daisy cargando al petirrojo a la espalda. Pasaron muchos momentos divertidos y emocionantes juntos, y Daisy siempre estuvo ahí para proteger al petirrojo del peligro. Mientras el sol se ponía en el bosque, Daisy y el petirrojo se acurrucaban juntos en el nido del petirrojo y miraban las estrellas. Estaban agradecidos por la amistad del otro, y sabían que siempre estarían ahí el uno para el otro, sin importar nada. Y así, Daisy y el petirrojo vivieron felices para siempre, en el hermoso bosque donde se conocieron. El fin. Gracias. 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 Gracias.